Se avanza satisfactoriamente con los requerimientos y llamados necesarios para los consorcios que participarán en la obra de pavimentación de los primeros 4 kilómetros de la vía Junín-Barbacoas. Entre las empresas postulantes existen Nariñenses y del Valle del Cauca. Un contratista que se va a encargar de la pavimentación de 4 kilómetros del sector comprendido entre Barbacoas y Buenavista con recursos de regalías y por un valor de 12 mil millones de pesos. Ya se presentaron el día viernes 4 oferentes, 4 consorcios, los cuales en este momento están siendo evaluados técnicamente cada una de sus propuestas. Tenemos dentro del cronograma entregar el resultado de la evaluación el día miércoles, después ellos pasarán a la siguiente etapa que es la etapa de verificación de requisitos habilitantes y subsanaciones posiblemente de algún documento que ellos puedan haber tenido que presentar y no lo hicieron. Y está prevista la adjudicación de esta licitación para los primeros días del mes de diciembre. Uno de los inconvenientes más grandes que tienen que asumir los consorcios y las diferentes empresas, como también el batallón de ingenieros, en esta zona es el tema de orden público, el cual hasta el momento ha sido controlado por la presencia del ejército y los patrullajes de la Policía Nacional. Esto es una zona que ha tenido algunos inconvenientes, esperamos que el ejército quien está haciendo una presencia permanente en la zona pueda darnos un parte de seguridad, la zona donde se está trabajando en este momento está militarizada, se está avanzando con los trabajos que ellos están adelantando en el sector de Junín hasta Buenavista, tienen un avance muy bueno, muy significativo y todo esto está acordonado con militares, lo que garantiza de alguna manera la seguridad de este trayecto. Se han adelantado también otras subastas inversas que están abiertas a todo público para la venta y transporte de material de cantera con un valor de 12 mil millones de pesos. Los interesados pueden ingresar al portal de contratación de la Gobernación de Nariño.